Dice, calcula la unión interseccionada, uuuh que fácil es, te dan esto, si, 56 abuelas, sabiendo que probabilidad de A unión B menos probabilidad de A interseccion B igual a 0,4. Probabilidad de A igual a 0,6 y probabilidad de B igual a 0,8. Y me piden la probabilidad de A unión y me piden la probabilidad de A interseccion, que esto no tiene nada que ver con la probabilidad, que esto es UGA. Just play. Decreciente no, vamos a ver. ¿Qué hago? Pues uso esta fórmula. A ver, ¿cómo te queda? Probabilidad de A unión B era probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de la interseccion. Mírame. Esto no lo tengo. Esto lo tengo. Esto lo tengo. Esto no lo tengo. Ahí está ya. Y ahora mira, tengo esta y esta. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Te voy a cambiar esto por X. Y te voy a cambiar esto por Y. Hace este sistema y ya tiene las dos. ¿Vale? Pero yo no lo voy a hacer porque soy mayor ya. O hace esas cosas. Entonces te la dice que. Tengo dos. Paso un milagros. A regresito.